Estamos con la señora Ana Berta Coronel Yañez, directora de ecología en el municipio, quien pues está trabajando arduamente en pos de mantener las acciones encomendadas en cuanto a este rubro en el municipio. ¿Qué nos puede señalar al respecto, señora, con referencia a las acciones que están desarrollando? Buenos días, primeramente. Así es, pues nos encontramos trabajando en este renglón. Bueno, este día tenemos agendado una visita a la comunidad de Tierra Blanca. Por ahí nos visitaron algunas personas emprendedoras que tienen ganas de trabajar y bueno, ellos pretenden crear una pequeña empresa de acumulación de cáscara de naranja. Vamos a acudir hasta allá, hasta Tierra Blanca, al predio que ellos nos van a señalar, ¿verdad?, con los asesores ambientales de este municipio, ¿verdad?, el municipio de Álamo, donde se va a hacer la inspección para ver si reúnen con los requisitos, ¿verdad? Si ellos reúnen con los requisitos, va a ser esto aprobado, pero primeramente tenemos que ir a dar fe de que esto sea lo más apegado al reglamento interno. Sí, sobre todo que tenga las condiciones en cuanto al reglamento de ecología y así pues dar la confirmación de que se pueda realizar estos trabajos. ¿Qué nos puede señalar, señora, con referencia a unas situaciones por ahí de la juguera Citrofrut pues que ha incumplido en cuanto a lo que es el reglamento de ecología municipal? Sí, pues sí. Mira, el día de ayer por aquí estuvieron algunos manifestantes de la colonia Pozo 50, ¿verdad?, donde nos señalaban que pues había unas máquinas trabajando en la parte trasera de su colonia, nos trasladamos hacia allá y efectivamente verificamos que esas máquinas se encontraban ahí. Por ahí nosotros tenemos un cronograma que nos hizo llegar la empresa Citrofrut, empresa juguera Citrofrut, donde pues hasta lo hemos revisado y pues ciertamente se ha incumplido, ¿verdad?, con lo que ahí se marca, con lo que ellos se comprometieron. Esa es la razón por la cual ellos y otras jugueras están ya en manos de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Ya ellos nos dirán o se encargarán de sancionar y de marcar cuál es lo que tienen que hacer, pero ya de una forma un poquito más drástica, ¿no? Pues nosotros vamos a estar en espera y pues cuidando que el reglamento que nos fue puesto en las manos se cumpla. Sí, sobre todo ver que prevalezcan las condiciones en cuanto a ecología se refiere de una forma pues aceptable, sobre todo para que no haya daño a segundos. Ya para finalizar, señora, ¿qué nos puede señalar? Bueno, pues invitarlos, no nada más invitar a las empresas jugueras, invitar a la ciudadanía. Álamo es de todos, Álamo es el lugar, la tierra donde vivimos, donde nuestros familiares han vivido, donde están creciendo nuestros hijos, muchas generaciones de aquí. Vamos a cuidarlo, pero vamos a cuidarlo entre todos, no nada más el ayuntamiento municipal, porque la ciudad es bonita, nada más hay que hacerla florecer en todo su esplendor. Pero esta es una labor de todos, de todos. Pues gracias, señora, por la información y que todo se dé de una manera aceptable. Y pues agradecemos toda la información que da a conocer para el teleauditorio. Que tenga excelente día. Bonito día.